¿Estamos listos? Para un grande día me aparece nuevamente la serie pero en The King of Fire es difícil, pero aquí abajo es fácil The King of Fire es un gran ¿Estamos jugando clasico? ¿Estamos jugando clasico? ¿Estamos jugando clasico? Sin cambio, se debuta el medio final muy sencilla Vamos a ver si lo adquirimos Comienza Vamos a pegar Ok, el primero de los mejores es el medio final Ok ¿Dónde estás? Ahí está Vamos a conformar ¿Compañera? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 estoy chequeando en mi teléfono y se escucha, ahora se escucha mi voz estaba por ahí César me decía que no se escuchaba espero que ahora se escuche, bienvenidos también estaba Wolfman Vicky hola, soy bueno, gracias y ¿cómo estás? estoy bien, gracias gracias por acompañarme en KOF 98 honrando el día de King Catwoman que debuta en The King of Fighters 15 ¿qué les parece? vamos a ver si puedo estar veamos si se escucha aquí por lo menos estoy chequeando voy a lanzar unos desafíos acá estoy jugando en en Fightcade por si acaso si están con Fightcade y quieren uno FT3 o un FT5 hello, hello no sé si están por ahí todavía me parece que ahí me a alguien aceptó el challenge bueno, qué lástima que no me gustan sorry vamos a ir con el el team del Art of Fighting ok Ah, la conexión ¿Qué pasa con la conexión? Vamos La conexión anda muy bien Así que no, no funciona muy bien la conexión con el real Bueno, les da la bienvenida aquí en Esquian todavía Oh, te salva Vamos 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 Oh ¡Oh! ¡Estoy llegan a saltar, no, no! ¡Aaah! Muy denunciado Robert Shit Me fui a perder I'm lost I'm lost I lose, come on Come on, come on Vamos de nuevo 1-0 Pierde Diego Voy a jugar con... Voy a seguir utilizando a Kim Porque estamos en honor al tía de... De Kim Kapwan Estamos jugando un FT3 acá con... Con este rival en Spike Kade No, 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 no... No es mi vida, pero es que no es mi vida, o K.O. ¡Oh, no! ¡Ya, loco Terry! ¡Ya, loco Terry! Estos golpes de Goro Diamond... ¡Mira el tamaño de Goro Diamond ha comparado ahora! ¡No se lo pierde, Diego! ¡Vamos por una más! ¡One more! ¡Estoy utilizando a Kim! ¡En honor a Zudia! ¡No se lo pierde! ¡No se lo pierde! ¡Vamos! ¡No se lo pierde! ¡No se lo pierde! ¡No se lo pierde! ¡No se lo pierde! ¡Pero si me estaba muriendo! ¡No se lo pierde! ¡No se lo pierden el E-minos! Ahí vas ensure que me protetели! ¡Estoy exhiudo! ¡Ah! ¡Telón! ¡Pan blanca en Tai angle! ¡Qué гораздо! ¡Esta no me di cuenta que estábamos el lado! Todos los comentarios de Jaigo ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡No! Llega a saldar Yogi Gachi El teto desesperado Ryo ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Me agarró! ¡Ay! ¡Shit! ¡Oh! Y este con... No puede ganarle... Ninguna pelea 3-0 se fue de pérdida Cheigo No, ya me gano 3-0, vamos por... Por... Por otro más Vamos por otro... Por otro challenge No sé si están los demás viendo el stream Quizás se aburrieron porque... No me escuchaban O no se escuchaba el juego No me había fijado Es que les reitero, estaba configurando... Eh... El notebook para... Lo estaba conectando con un... I was connecting with a speaker No sé si... Maybe that... Was the problem Quizás ese fue el problema Ah... No lo sé, pero bueno, les cuento entonces Que estamos jugando este gran... Clásico... Uno de los mejores de KOF Vamos aquí lanzar otros desafíos más... Jugando FT3, FT5... Me fui a pérdida recién... Ah... Pero me... Me di cuenta muy tarde Que gran parte del stream ¿Cuánto llevamos? Llevamos... 34 minutos... Exactamente... Y entonces... No me fijé... Los primeros minutos que estaba... Sin audio... Veamos... 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 Venezuela... Colombia... No el caso de lo que pasa... Que eres de Venezuela... O Ecuador... No estoy seguro... Este va a ser un... FT3 también... Te tengo... No me Abuja... Someone de Biurk barulation... Mitsubishi... Vamos... Para que llegue... Con un plazo... Tanto, hay... Que 항hiere... arrows... Es... Te tienes... No hay... Vamos... Lo quieres... No hay... Es tan difícil lo que sale, ¿verdad? Qué buena música tenían estos juegos, y lo que me gusta de King of Fighters 15 es desbloquear toda esta música Oh, me dio un tremendo maldito Mi defensa es el problema, ahí viene ¿Por qué no quiere salir a poder? ¡Vamos, Joe! Muy tarde salió, muy tarde Too late, mate Too late, too late 1-0 otra vez pierde, Diego Vamos a dejar aquí más final, no voy a dejar de hacer ¡Nos vamos a China! ¡Nos vamos! 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 Casi casi Toma Te comiste Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos también a comer Uy Iba, Iba bien Iba, Iba bien ¡Otala! Bueno, tenía listo, pero... Ya vamos a la última. Te estoy utilizando aquí, pero no hay muchos resultados. ¡Vamos! 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 Aguanta Terry Oh! Ya, no puedes. 3-0 otra vez me fui. Me fui de pérdida. Ok, vamos a descansar un poco. Vamos a hacer una pre-pausa y volvemos con más peleas, más clásicos. Ok, gracias por quienes se dieron la vuelta. Sorry, no me fijé que no se escuchaba el juego y pensé que solamente era mi voz, pero ahí alguien me había comentado, pero ya llevaba gran parte del stream jugando nada más pero sin audio. Así que voy a ver si lo dejo en el canal, porque si no tiene audio no tiene mucho sentido dejarlo. Ok, así que vamos a parar un momento. Después de KOF 98 honrando a KingCat 1 en su día. Vamos a ver si lo podemos obtener en KOF XV. Me falta instalar el juego en PlayStation 5 y si no lo jugaré en PlayStation 4 donde todavía me parece que todavía tengo instalado el juego. Sí, creo que todavía lo tengo instalado. Ok, lo dejamos hasta acá, amigos. Nos vemos. Pensé que me había llegado un challenge. No, no hay más chance, amigos. Lo dejamos hasta acá. Descansamos unos minutos. Nos vemos. Chao.